¿Qué te dio las ganas de ser ciclista? Pues porque mis primos nos ataban en bici y fue un poco lo que me ganchó. Si no hubieras sido ciclista, ¿qué hubieras sido? Me encantaría de haber sido deportista, seguro. ¿Cuál es la carrera que suenas con ganar? Ahora mismo cualquiera de los próximos días. ¿Cuál es tu mejor momento en una carrera? ¿El mejor momento? Pues quizás en la Vuelta a España es la segunda etapa que pude ganar. ¿Cuándo estás en una carrera, oyes a la gente diciendo tu nombre o solo es mucho ruido? Bueno, hay momentos que sí, lo escuchas perfectamente y te hace mucha ilusión. Si tuvieras que describir el ciclismo en una sola palabra, ¿cuál sería? Una sola... Diversidad. ¿Tienes un ritual antes de una carrera? Sí, más o menos sí, voy a probar siempre la vici que está todo bien, los frenos, cambios, un tiempo, todo. Ok, y última pregunta, ¿cuál es tu plato preferido? Mi plato preferido, la tortilla de patatas de mi madre. Gracias. 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 ¡Gracias!